Amigos televidentes, bienvenidos a este su espacio en contexto, el espacio de opinión de Televisión Católica. Los encuentros en esta oportunidad hemos invitado al alcalde de Llanzaza, Vladimir Armijos, con quien vamos a abordar importantes temas de interés de este cantón y por ende de la provincia. Estimado Vladimir, bienvenido, gracias por acompañarnos en esta nueva oportunidad. Paul, un saludo para usted y para todos los televidentes también. Se encuentran impulsando una asamblea cantonal, según tenemos una invitación para el martes 21 de noviembre, 19 horas, en la cancha sintética del Complejo Recreativo frente a la terminal terrestre. ¿Qué van a tratar en esta asamblea? Así es, mi estimado Paul, preocupados por el alcantarillado y el agua en la ciudad de Llanzaza, es que estamos proponiendo esta asamblea ciudadana en la ciudad de Llanzaza con la finalidad de hacer conocer a la ciudadanía la importancia de declarar en estado de emergencia sanitaria a la ciudad de Llanzaza. Le comento, Paul, y ciudadanía, este alcantarillado ha cumplido con su vida útil. Tiene más de 35 años de funcionalidad, viendo que en Llanzaza necesitamos de urgencia el plan maestro de agua potable y alcantarillado. Y también tenemos el mismo problema en Chicaña y en los encuentros. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que estos recursos se asignen? Así como lo determinaba el expresidente de la República, él dijo que el 100% de las regalías se las invertirá en la zona de influencia hasta no haber terminado con el saneamiento ambiental, con agua, con alcantarillado y este tipo de cosas que a la final generan un problema a la ciudadanía. Y que no salga ni un dólar hasta que no exista ni un pobre en Zamora Chinchipe. Por supuesto. Cuando visitó el presidente Rafael Correa, el presidente Lenny Moreno, aún no lo ha hecho en ese entonces Rafael Correa, usted tuvo un acercamiento. ¿Le manifestó este problema? ¿Él supo responderle? Yo tuve tres acercamientos con el señor presidente, porque cuando nos visitó en la ciudad de Llanzaza le entregué el proyecto. Determinó o destinó a unas autoridades, los que le apoyaban para que atiendan el proyecto, pero le dimos seguimiento, llamamos y ese tipo de cosas, pero nunca fuimos atendidos. En la ciudad de El Coca también fui yo allá con el objetivo de poder encontrarme con el presidente y nuevamente recordarle. Y justamente fue así. También presionamos para que se nos atienda con este pedido que tanta falta le hace a la ciudad de Llanzaza. Bien, señor alcalde. Queríamos consultar sobre la declaratoria de emergencia que lo habíamos hablado, que se va a tratar este martes 21 de noviembre. ¿Cuánto necesita como municipio para poder solventar este sistema de alcantarillado, para poder tener un nuevo sistema de alcantarillado y agua potable? Según el proyecto que se lo tiene definido a través de la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Planificación del Gobierno Municipal, bordea los 20 millones de dólares. Solo lo que tiene que ver la red de agua, plantas de tratamiento, la red de alcantarillado sanitario, la red de alcantarillado pluvial. Pero sin considerar el tema de regeneración urbana, de aceras, bordillos y asfaltado. No se considera nada de eso. Sumando todo eso estaríamos hablando de unos 10 millones de dólares adicionales. Significa que con aproximadamente 30 millones de dólares dejaríamos a la ciudad de Enzaza, así como otras ciudades, Cuenca, Machala, Guayaquil, que esté en óptimas condiciones, digno de la gente que vive en Enzaza. En la reunión en Quito con el Ministro de Minería, ¿le planteó esta posibilidad de que, por ejemplo, esos 20 millones que va a entregar Lundingol sean destinados a este proyecto? Por supuesto que sí, Paul, y ese fue uno de los objetivos. Primero, de tratar la regularización de los mineros artesanales. Como ustedes conocen, se quemó unas máquinas de personas que hacían esta actividad, a lo mejor no de manera legal, pero ellos están dentro de sus fincas y eso es lo que nos indignaba a nosotros que fueron y les quemaron esas herramientas de trabajo, que lo único que hacen ellos, primeramente, darse trabajo. Que empresas mineras y otras instituciones no les pueden dar este tipo de trabajo. Y la otra es que con ese recurso ellos dinamizan la economía en el canto de Enzaza, porque ya llegan a Enzaza, compran el plátano, la carne, la yuca, el queso, la leche y un sin número de cosas más. Entonces, esto es lo que realmente dinamiza la economía. El otro punto que hablábamos con el señor ministro fue de cómo está el avance del plan maestro de agua potable y alcantarillado. Y él nos ofreció a tener un acercamiento con el ministro de finanzas, el señor presidente de la república, para plantearle que los 20 millones de dólares que va a entregar la empresa minera, que se los destine para atender este proyecto de plan maestro de agua potable y alcantarillado. Es decir, que la declaratoria de emergencia sanitaria solo es un llamado de atención a las autoridades. ¿No podrían conseguir todo ese recurso económico? La declaratoria de emergencia nos da la facilidad para poder invertir parte de los recursos del municipio. Y el otro tema es poder exigir a las autoridades que nos entiendan, que atiendan la necesidad que tiene Lanzaz, porque el plan maestro cumplió con su vida útil. Así es de que lo que usted encuentra en el alcantarillado solo es el molde de la tubería, porque todo eso ya no existe. Cuando hay un asentamiento por vehículos pesados o cualquier tipo de cosas, colapsa el alcantarillado. Se tapa, entonces nos toca estar poniendo los parches, los tubos, tramitos de 10, 15, 20 metros y no podemos estar asignando cada vez en parches 150, 200 mil dólares. Esos recursos se los están mal invirtiendo y por eso es de que estamos exigiendo o vamos a exigir que se haga de una vez el proyecto integral para beneficio de todos quienes vivimos en Lanzaz. ¿No se ha tratado de conseguir de pronto un crédito con el Banco de Desarrollo, por ejemplo? Hemos gestionado y lamentablemente la capacidad de endeudamiento que tiene el gobierno municipal de Lanzaz bordea el millón 200 mil dólares. Imagínense para 20 millones de dólares. También hemos tenido acercamiento con instituciones o entidades financieras a nivel internacional, pero ellos nos exigen que el gobierno central nos apadrine. Hemos pedido también al señor expresidente de la república que nos ayude garantizando, dando la garantía soberana, que eso era lo que nos exigía un Banco de México y un Banco de España, pero nunca tuvimos una respuesta para poder conseguir esos fondos a nivel internacional. Muy bien, señor alcalde, quiero dejarle con su invitación final para esta reunión e invitarlo también para una próxima oportunidad seguir abordando otros temas que son de interés de su cantor. Gracias, Paul. Nuevamente reiterar mi cordial invitación a todos los habitantes de Lanzaz a esta gran asamblea ciudadana que la vamos a llevar a cabo el próximo martes 21 de noviembre a partir de las siete de la noche en la cancha sintética del complejo deportivo municipal junto al terminal terrestre. Cordialmente invitados para tratar dos temas principales. La declaratoria de emergencia sanitaria para la ciudad de Lanzaza y la comisión para buscar un acercamiento con el señor presidente de la república. Finalmente, Paul, agradecerles a ustedes por la oportunidad que nos han dado y, por favor, también que nos ayuden a comunicar o a informar de las actividades que se van a desarrollar el día de la asamblea. Muy bien, gracias, estimado alcalde del cantor Lanzaza. Señor Vladimir Armijos ha estado con nosotros compartiendo esta invitación. Amigos, quédense con nosotros. En instante estamos ya con la presencia del alcalde de Centinera del Cóndor, que también tiene importantes anuncios que realizar en este espacio.